Música ¿Estamos activos? Que bueno, que estamos activos Lánzate a la otra, Free Esto se llama Baja Tus Armas Tenemos que recordar que la violencia no solo se hace con misiles Son muchas nuestras armas Si yo te grito, eso es violencia Si te pego, eso es violencia Si te humillo, eso es violencia Nos están atacando por la televisión y eso es violencia Nos están diciendo cómo vestirnos, cómo pensar Lo que tenemos que escuchar Y eso es un acto violento Activo con nuestros chamos, activo Una paz que Dios ofrece porque el mundo lo merece Todo lo que has sembrado lo cosecharás con creces Respeta para que puedan respetarte aquí y allá En todas partes, si millones queremos la paz No estamos locos, ya basta de seguir dominados por unos pocos Hago un llamado a que bajen las armas Para que el mundo pueda conseguir la calma Que ya no maten a miles usando proyectiles pero activos Que la guerra no es solo con cine, con cine nos domina Trafican con cocaína, sangre y muerte Por donde sea que camina Golpes, gritos, maltratos, abusos También son armas aunque te suene confuso Mentiras, falsedad, actos de demencia Dale un parado a cualquier tipo de violencia No a la violencia Baja ya tus armas Para que el mundo pueda vivir en paz No a la violencia Baja ya tus armas Para que el mundo pueda vivir en paz Hasta la palabra hay que saber cómo decirla Un arma de doble filo Cuidado al dirigirla Calma, respira Piensa dos veces Te gustaría que te hagan lo que tú haces A veces no Te aseguro que no Por eso piensa cuando calles Y cuando haces la voz no es extraño Hasta el silencio hace daño La paz no es un sueño Si le pones empeño Es un problema de todos Que no se haga eterno Desde los ciudadanos Hasta los entes del gobierno Paz, amor, respeto, libertad Tolerancia, humanidad, moral, verdad Ética, lealtad Un trabajo en equipo Rompiendo los prototipos Dándole duro al sistema que nos quema ¿Quieres que el mundo cambie? Comienza por ti mismo sin demora Bajen las armas Está en tus manos Y es ahora No, no a la violencia Baja ya tus armas Baja ya tus armas Baja, para que el mundo pueda vivir en paz No, no, no a la violencia Baja, baja ya tus armas Baja, para que el mundo pueda vivir en paz Mira, yo quiero ver El puño arriba El puño arriba De todos los que queremos vivir en paz Los que queremos una Venezuela unida Los que le aportamos a la tolerancia Al diálogo Yo imagino que los que no suben el puño Bueno, es que no sean venezolanos Pero debemos apostarle a la tolerancia Al diálogo Al respeto Y a la autocrítica también Porque la autocrítica se vale Mira, yo quiero escuchar una bulla Donde están todos los patriotas venezolanos Aprovecho para agradecer a N33 por la chaqueta Patria es A todos los patriotas venezolanos La patria Son las manos y los pies Y aquellos Que construyen a la vez Que se van integrando Por un mejor futuro No se dan por vencidos Aunque el camino sea duro La patria es el niño Nacido y por nacer La patria es el anciano Joven, hombre y mujer La patria es la montaña Campo, mar y la ciudad La patria es poder decir Yo vivo en libertad Es el cielo Que por asalto tomaremos Y la tierra donde los revolucionarios Nos sembraremos Es música, poema, vida Arte de crear Vamos a la batalla A vencer, a caminar La patria es La voz de Dios Y no te miento Cuando sientan que no pueden Los levantará su elito Depender la justicia Aunque el proyecto duela América Latina El mundo entero Patria es Venezuela Patria es Un sentimiento de vida Que te levantes Cada vez que hayan caídas Depender con ideas Nuestra posición Somos una patria Un solo corazón Patria es Un sentimiento de vida Que te levanten Cada vez que hayan caídas Depender con ideas Nuestra posición Somos una patria Un solo corazón Libertos Heda Río Integración latinoamericana Que viva Puerto Rico libre José Leonardo Chirino Fundamento de las luchas libertarias No al racismo No al racismo Hermano No al clasismo En pleno siglo XXI Seguimos viendo personas racistas Hombres Blancos Y negros Porque también hay racismo De parte de los blancos La patria es Fuertas que cierra Y ni que abra Es el abono De aquel que la guerra Labra Es Jesucristo Bolívar Miranda José Martí Es Marcos X Rosemín Canty Luterte La patria es Sentir el dolor ajeno Declarar Que la maldad Que se impondrá Ante los buenos Tupac Amaro Turquía Fieles rojas Guayca y puro Que siempre venceremos A lo que se torne oscuro La patria es Pachamama Es la esperanza del caído Es la voz que grita Por todos los oprimidos Es Allende Sandino Pedro Camés No es Gaitán No me disculpen Los que son patria Y nombrado aquí No está Dalí Primera Violeta Parra Benedetti Pablo Neruda La patria es combate Con la verdad Todas las dudas Marcos de Sosa Con Marley Las palabras Con la acción La patria es decir Viva la revolución Patria es Un sentimiento de vida Que te levantes Cada vez que hayan caídas Después de con ideas Nuestra posición Somos una patria Un solo corazón Patria es Un sentimiento de vida Que te levantes Cada vez que hayan caídas Después de con ideas Nuestra posición Somos una patria Un solo corazón Y van a estar Todos los barriotas Venezolanos Aprovecho para decir Que iba Chávez Carajo Y que iba de corazón Mira esto se llama Apariencias Pendiente con lo que escuchen Con lo que miren Con lo que vean Advertencia Cuidado con las apariencias Estas engañan Con frecuencia Si hay dinero De por medio Más potencia El juez Cambia la sentencia Compran conciencia El asesino No dejó evidencia El paciente se murió Por causas naturales O por negligencia Si seguimos con la insistencia Si seguimos con la insistencia Cállate La herencia Pero como es el Vaticano Todos callan No es noticia No les importa Todo hoy depende del cristal Con que se mire Cuánto tienes Cuánto vale Del cristal Con que se mire Depende todo El hombre llegó a la luna O solo fue un montaje Si en los 60 Había tecnología Entonces en el 2000 ¿Por qué no han hecho otro viaje? Pusieron la bandera Y explícame Cómo pasaba Que aunque no existe aire En el espacio La bandera obviaba Preguntas sin respuesta Muchas dudas Y en realidad ¿Qué pasará En el triángulo De las bermudas? Todo depende del cristal Con que se mire Y tú lo sabes Y tú lo sabes Del cristal con que se mire Depende todo Y lo sabemos Pales indefensos Lo hacen sufrir Hasta verlos morir Sentimientos fríos Como el hielo Mientras la piel De los animales danza En una pasarela Llena de modelos En las islas feroes Hay una matanza De ballenas y delfines Jóvenes con lanza Muestran su hombría Y tú Su cobardía Del cristal con que se mire Cuánto tienes Cuánto vale Del cristal con que se mire Depende todo Tanto tienes Tanto vale Iluminati Nuevo orden mundial Matan al Papa Juan Pablo I Por no pensar igual Por ser revolucionario Por pensar diferente No quería el Papa Móvil ni usar piedras preciosas Solo duró 33 días Tuvo una muerte misteriosa Nadie opina Son los señores poderosos La gente le rinde Culpo a esos grandes mafiosos Todo depende del cristal Con que se mire Cuánto tienes Cuánto vale Del cristal con que se mire Depende todo Tanto tienes Tanto vale Crean bases militares Para el mundo controlar Modifican el clima Con el proyecto Arributaciones Terremotos Huracanes Se guía Juegan con las personas Juegan con la ecología En nombre de la paz Proclaman la guerra Inventan terroristas Ven todo el planeta Tierra Para adueñarse del petróleo Del agua La riqueza Saddam Hussein Muerto a convenir Se mueven las piezas Todo depende del cristal Con que se mire Bájale un pelo Bájale un pelo Del cristal con que se mire Depende todo No nos callemos No nos callemos Tumbaron las torres Luego Afganistán Invaden Hipócritas Son socios De la familia Bin Laden Cuando se necesita ayuda Dime dónde están Derechos humanos ONU OEA y OTAN Mal bloca Cuba Viva Palestina Esos pueblos Se están quitando El yugo Que los domina Libia y Gada Que resisten Mientras la bomba Estalla Pulpables Es que hace la guerra Y todo el que se calla Todo depende del cristal Con que se mire Del cristal con que se mire Depende todo Estudiante Deportista Artista Más urbano Pa' que más les duela No solo Mises Es lo que exporta Venezuela Trabaja de corazón Un color no define revolución Celebran bodas reales Y hablan sin ética El dinero es robado Le pertenece a América Critican mi gobierno Y apoyan la monarquía La madre España Será tu madre La madre La madre Esto se llama Sin etiquetas ¿Quiénes quisieran Vivir aquí en un mundo Sin etiquetas? Venezuela disco Mira entonces ¿Quiénes quisieran Vivir aquí en un mundo Sin etiquetas? Critican por todo Quiero vivir en un mundo Sin etiquetas Meleine Pacheco Es a un fin del sur Donde importe más el corazón Que la cirueta Canta, la canta Donde los días No nos parten de fritas Y descubras que las armas Perfectas son las sonrisas En el mundo hay cada vez más gente Y menos personas En malos pensamientos Desperdicias tus neuronas Siempre sé tú mismo Porque la gente habla por todo Aunque lo estés haciendo bien Hablarán de todos modos Dicen que eres anorexica Si te ven flaca O estás pasado de peso Porque la gula te mata Estás muy estresado Te preocupas demasiado Y si la llevas con calma Te pasas de relajado Eres mal educado Si dices lo que piensas O estás mal vestido Si andas en short Y usas trenza Si no dices lo que piensas Eso es hipocresía Si hablas mucho de ti Le llamas panparrolería Pero nadie te conoce Si no hablas de ti primero No solo porque sepas rimar Ya eres rapero Critican si eres plana O si estás operada Si no estás a la moda O sea, no estás en nada Quiero vivir en un mundo sinéctrico Donde importe más el corazón Que la cirueta Donde los días No nos pasen de brisa Y descubras que las formas perfectas Son la sonrisa Tu envidia no me toca Lo malo se rebota Antes de hablar de alguien primero Ponte sus botas Critican sin saber No les importa Si hacen daño Y si no le ponemos freno Empeorar al pasar de los años Hablan si te vas de rumba O si te gusta leer Y muchos muerden la mano Del que les da de comer Si eres muy estudioso Eres un aburrido Pero le caes mal Si te pasas de convertido Si tu pareja sale mucho Lo tildas de mujeriego Y le dices infantil Que ama los videojuegos La mujer tiene amigos Hombre está desatada Caerán sobre ella Todas las malas miradas Puedes ser inteligente Aunque hayas nacido en un cerro O estar forrado en billetes Y tener vacío el cerebro Que ya no nos etiqueten Solo por como vestimos Que se nos juzgue por lo que somos Y no por lo que fluimos Quiero vivir en un mundo sin etiquetas Donde importe más el oro Que la tirueta Que unos días Todos pasen de brisa Y descubras que las armas perfectas Son la sonrisa Quiero vivir en un mundo sin etiquetas Donde importe más el corazón Que la tirueta Donde los días No nos pasen de brisa Y descubras que las armas perfectas Son la sonrisa Mira yo quiero escuchar Una pita para todos los criticones Una pita para todos los criticones Aquí vemos un sur a este Buenavibra Que le apostamos a la paz Al diálogo A la tolerancia Venezuela es una sola Y no somos enemigos Hip Hop Hip Hop se escribe con H De humanidad y de hermandad Pero también se escribe con H Unidad Por eso que me siento orgullosa De representar la cultura Hip Hop Movimiento de protesta Movimiento que nace desde las bases Movimiento que se tiene que utilizar Como una herramienta de lucha Están sucediendo millones de cosas En el mundo Y no nos podemos quedar callados Que nadie les diga que no puede Y si en algún momento les dicen Contéstenle Siéntate ahí Y observa como lo hago Y como lo logro Porque así podemos Así podemos Sin etiquetas Mirá, yo quiero escuchar ¿Quiénes son de un barrio aquí? Yo soy de San Agustín La parte sur ¿De dónde son ustedes? Del Valle ¿Dónde está la gente de Coche? La gente de Katia La gente de Petare La gente de Mamera La gente del 23 de Enero Aquí hay gente de San Agustín Mira, la gente de Cotiza Esto se llama Barrio Vamos a ver si se sienten Identificados con esto Salen a trabajar Se levantan cada mañana Siempre activos Porque a la vida Hay que ponerle muchas ganas Los muchachos bajando Porque se van pa' la escuela Y algunos comentan Que ayer la cosa Estuvo candela Con el zurdo de su frente Se ganan el pan del día Con una sonrisa en la cara Siempre con buena energía Aunque la vida sea ruda Los ves echando pa'lante ¿Quién dijo que del barrio No sale gente brillante? La mujer que tiene tres muchachos Y sigue constante Han salido médicos Periodistas y estudiantes Bajebolistas, surfistas Los mejores raperos Por conseguir lo que quieren Luchan con todo el esmero Aquí hay de todo Activos pendientes El de los pepitos Arepa y perro caliente Nunca falta un borracho Una mujer con senduilacho Y al que se cree muy macho Al que le montan más Nunca falta una botella Una rumba O una pelea Alguien que la corta Y la cosa se pone fea Una bodega en cada esquina Mujeriego y sardina Tuki, chiqui, luci Viejos, chamos y cifrina Te encuentras con un apretago Cualquiera te brinda un trago No solo por salir de un barrio Tú tienes que ser un vago Pendiente con lo que dices Lo que sale por tu boca Porque si tú no respetas Ya sabes lo que te toca Pila con eso Después vienen los sucesos Tenemos que trabajar en bloques Si queremos progreso Más cultura, deporte Seguridad y recreación La gente que no quiere progresar Es la excepción Porque el común Es gente comprometida Si la vida fuera fácil Entonces no sería vida Al llegar a casa Le damos gracias al Señor Y le pedimos que mañana El día sea mejor Mira, este tema Lo he cantado una sola vez Lo vamos a lanzar Con el Ministerio de la Juventud Tenemos que tomar conciencia Se llama cuestión de actitud Voy a aclarar algo No es en contra de la cirugía Ni en contra del silicón Es en contra Y tenemos que ir No podemos ser más físico que cerebro No podemos ser Más físico Que mentalidad No podemos ser más físico Que inteligencia Por ahí va cuestión de actitud Y tenemos que rescatar eso Vemos mujeres que son mulas Solo por montarse dos lolas Y no les importa Vemos chamas Que a los 15 años Lo que piden son unos senos Pila O vemos mujeres que de repente La vaina te cuesta 30 mil Pero ahí Se metieron para donde pintan las uñas Y les cobraron 500 Y se las hicieron ahí Y se murieron Entonces pila Si lo vamos a hacer Bueno, hagámoslo bien Y cuidemos la vida de todos Esto se llama cuestión de actitud Para que te quieran conmigo Eres que tienes que querer Tú primero Es una cuestión de actitud Hacer de pensar Es lo que espero Para que te quieran conmigo Eres que tienes que querer Tú primero Todo es cuestión De tener actitud Sé original Real Siempre sé tú Natural Sin dejar de ser coqueta Porque lo banal No puede ser tu meta Sabes que hay un problema Cuando se vuelve enfermizo Cuando lo haces Para que tu moral Ya no esté contra el piso Cuando no lo haces por ti Sino por otras personas En algún momento Te cambian Otra persona Te destrona Que no suene trillado Repetitivo Mucho menos Pero el regalo de 15 años No pueden ser unos senos Sabes que hay un problema Cuando se vuelve adictivo Que para hacerlo Aunque no haga falta Te inventas 10.000 motivos Y algunas hoy ni lo cuentan Porque fueron al primero Con el que alcanzó la renta No se cuidan Es como un acto suicida Si lo harás Pues hazlo bien Por lo menos Cuida tu vida Cuida tu vida Es una cuestión de actitud Hacerte pensar Es lo que espero Para que te quieran conmigo Eres que tienes que querer Tú primero Es una cuestión de actitud Hacerte pensar Es lo que espero Para que te quieran conmigo Eres que tienes que querer Tú primero Cuestión de actitud Con maquillaje al natural Deportivo con tacones Lo que te pongas Es lo de menos Te definen Son tus acciones Que nada te impida Salir feliz a la calle Que no existe un patrón Que especifique los detalles Solo piensa si es normal Que en nada te guste tu aspecto Que todo se encuentra perfecta Y tú te encuentras mil defectos El hábito no hace al monje Tu interior es lo que destella Porque si eres inteligente Automáticamente te verán bella No es solo para hacer semechas Tampoco para que te trencen La parte superior del cuerpo También se usa para que piense Porque si te montaste las lolas Pero andas pelando hola Como es que andas pidiendo ahora Para hacerte la cola El problema no solo radica En cirugías o silicón El problema es cuando ante otra Solo por el físico te crees superior Nunca dejes de usar Tu inteligencia Debe ser más cerebro que cuerpo Actitud, estilo, esencia Mira un aplauso para la gente de TV Comprometidos, revolucionarios, trabajadores Te tienes que querer tú primero 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 Robes el fin, es, sí, no Cuestión de actitud Simple y sencillo Mira con esta nos vamos Quiero repetirles que les den un fuerte aplauso A la gente de TV A la gente del CENDI El Centro Nacional del Disco A la gente del Ministerio de la Cultura Personas que no vemos aquí en una tarima Pero también le están echando un camión Están trabajando para que ustedes se diviertan Porque esto es con ustedes, por ustedes, para ustedes Y bueno, y con ustedes Salgo disparada como una bala Una flecha de Robin Hood Soy el terremoto, el huracán, el alud Como me quieras llamar tú He venido a revolucionar, a cambiar Mi manera voy a implantar Te vas a quedar pegado como pega loca Vuelto loco o vuelta loca Pero es que si hasta el pecho a ti te llega a la boca Cuando esta chama a cantar se monta En fin, vuelta y vuelta como pollo en brasa Viendo a cada momento como sube mi raza Pero no en un cohete de los que porta la NASA Sino en ideología Que mi país Venezuela esté cambiando cada día Eso es lo que yo quiero Eso es lo que promuevo En mi mente encarabuelo En cada tarde de consuelo Cuando mis pensamientos no despegan ni del suelo Comienza mi cabeza Enstamblar cada pieza Consigo con mis letras Que una persona sienta y se comprometa Quiero ver a toda la gente con las manos arriba ¿Dónde están los latinos con las manos arriba? Hagan una bulla con las manos arriba ¿Qué? Con las manos arriba Latino Es bandera Es bandera lo que pasa Que te discriminen por el color Y la raza, religión, política y cultura Y tu masa encefálica se va a la basura Porque no les importa Si no cuánto tu bolsillo porta No me soporta Porque les digo la realidad Yo no hablo para Hablo la verdad Estás claro en eso Te lo confieso Cuando empiezo Te quedas piezo Yo no te digo Algo que no es Tampoco a ti Te rapeo en inglés Tengo claro Soy latina Y mi idioma está en la cima Tampoco les hablo español ni castellano Pónganme los puntos claros Yo hablo venezolano Ni español Ni castellano Yo hablo venezolano Quiero ver a toda la gente Con las manos arriba ¿Dónde están los latinos? Con las manos arriba Hagan una bulla Con las manos arriba Venezuela Con las manos arriba Yo hablo venezolano Seguimos Paramos Nos conectamos Eso es mentira Que somos segunda mano Segundo plato de la mesa Entiendan de una vez Que somos proeza Métete en la cabeza En intelecto y actitud Estamos sobrados Somos ricos Y sigo respetando Al rat de Puerto Rico Al cubano Al colombiano Mexicano Y español Pero lo de nosotros Sale del corazón Con sentimiento Con talento Violento Ojo No con armas Sino con conocimiento El intelecto Emana de los poros Te metes en internet Y lo ves en los poros Es sabiduría Aunque muchos locos Piensen que son habladuría Conoca primero a fondo La ciencia mía Pa' que después hablen Como comadre Chismosa Yo te escribo en verso Y en prosa No soy Alice en el país De las maravillas Estamos claros Te portas mal Te acribillan Te hacen papilla Es que eso es obvio O eres ángel O eres demonio Ni ni no O eres ángel O eres demonio Quiero obvia Toda la gente Con las manos arriba ¿Dónde están los latinos? Con las manos arriba Y los venezolanos Con las manos arriba ¿Qué? Con las manos arriba Que vive el hip hop Con las manos arriba Esto es cultura Con las manos arriba Que viva Chávez Con las manos arriba ¿Qué? Con las manos arriba Sentimiento, sabor Rumba, corazón La salsa retumba Retumba el tambor No se te olvide el joropo Recuerda el folclor Te lo digo en rap Crece la tensión Ritmo caribeño Se siente el calor Esto es música de calle Al que no le guste Que vaya llora pa'l valle Es música con estilo Tú estás claro Así que solo dilo Pa' que lo sepan Suena tan criolla Como comerte una arepa Pon al papagayo Llámalo, cometa Propo perinola Que me ruchen las metras Música venezolana Es todo lo que se haga en Venezuela No solo es un ritmo Escucha las letras Tan criollo Como que te vean Y te digan Epa Que te choquen las manos Al final del día Dale, hablamos Y lo que más me alegra La gente latina Siempre será gente negra Belice, Bolivia Brasil y Cuba Chile, Colombia Costa Rica, Honduras República Dominicana Y Ecuador Guatemala, Haití El Salvador México, Perú, Panamá Y Uruguay Argentina, Nicaragua Puerto Rico, Paraguay Todos unidos Nuestra América entera Junto a Venezuela Una sola bandera Junto a Venezuela Una sola bandera Muchas gracias